Muy contenta, hermosa, ¿y tú cómo estás? Gracias, ¿cómo se llevas el año, mi Lore? Pues gracias a Dios, con mucho trabajo, fue un año muy movido, de muchos proyectos bien bonitos, muy contenta, acabamos de cerrar la tercera temporada de Tal Paracual, ya en febrero arranca al aire y feliz, ya amenazando con una cuarta temporada, muy contenta porque al público les ha gustado mucho este regreso de Nacaranda y Nacasia. Oye, ¿no has parado? Porque también, de hecho, estuviste en la máscara. Estuve en la máscara, muy contenta, fue bien padre, algo muy distinto, Hechicera, un personaje que fue un reto para moverla, pero padre, poderle demostrar al público también esta faceta de cantar y todo, bien bonito, bien bonito. ¿Cómo fue? Porque sí estuvo complicado, mi Lore. Fue muy difícil mover a Hechicera, tenía un reto complejo ahí porque había que hacerla girar y era difícil, pero padre, el personaje me gustó, estaba bien bonito. Todos los que participan ahí siempre demuestran aparte otro talento, ¿no? Porque como dices, es muy difícil y todavía tendrán que estar adentro. Sí, y cantar y hacerte chistoso, inventarle una personalidad, un personaje que no tiene expresión, está nomás así, entonces, pero padre, yo lo disfruté mucho y me agradecí que me tomaran en cuenta para ello. Muy, muy agradecida. Oye, Lore, ¿y justamente ya habrá proyectos para el próximo año, algo en puerta? Pues ahorita regreso a Monólogos de la Vagina, ya en enero tengo funciones, hay un proyecto que tiene un corte como tipo Las Vegas, un show para cantar y bailar, también parece que va para febrero, espero que todo salga bien, y yo pronto les avisaré para que se den una vuelta y se pongan a jugar casino conmigo y ruleta rusa y todo lo que se cuente. ¿Tienen tradiciones para fin de año? No, hombre, nada, sentarnos a comer como puercos. ¿Tú cocina? No, yo no cocino ni en defensa propia. ¿Al maleta? Al maleta, sí, las maletas, sí, nos ponemos a cantar, nos gusta mucho cantar a mi familia, a mí, nos armamos un karaoke y cantamos, cantamos. Muchas gracias, felicidades.